Estamos en la Casa de la Cultura, Manuel Plácido Maneiro, con su coordinador, recientemente designado como lo es, José León, cantante del Estado de Nueva Esparta, José. Cuéntame, encontraste esta Casa de la Cultura en el piso, es administración de la gobernación y llegamos acá en esta reinauguración con un rescate que estás haciendo, ¿qué estás haciendo en este momento? Claro que sí, bueno, ahorita estamos haciendo una exposición colectiva en beneficio de nuestra Casa de la Cultura, Manuel Plácido Maneiro, tenemos acá las obras que vamos a subastar para todos los artistas, nos donaron una obra, gracias a todos ellos por su colaboración. Vamos a estar subastando estas obras en lo que es Semana Santa y después de Semana Santa para recaudar fondos y así rescatar lo que es la Casa de la Cultura, Manuel Plácido Maneiro del Pampatar y darle vida nuevamente, que nuestros espacios tengan un bonito aspecto. ¿Este es tu reto? Este es mi reto, es un reto grandísimo, pero que estoy asumiendo con toda la responsabilidad y todo el cariño del mundo porque amo la cultura, amo lo que hago y estoy acá para ayudar a que esto funcione. ¿Estas obras que tienes en exhibición para subastar son de artistas regionales? Sí, tenemos la mayoría de los artistas son regionales, también tenemos foráneos, tenemos uno de Varina que nos obsequió una botella a la Virgen del Valle, tenemos un artista de acá de Pampatar que se llama José Marcano Bache, muy reconocido acá en nuestro municipio, él nos ayudó con la parte del montaje, tenemos también la gente de Margarita Patio que nos ayudó mucho en la recepción de todas las obras, ellos hicieron el llamado a todos sus compañeros, todos los artistas, y bueno, cariñosamente todos los artistas accedieron a colaborarnos, a prestar su apoyo y estamos acá, bueno, ya puedes ver, tenemos entre 18 a 20 obras que vamos a estar subastando a lo largo de este mes, esperemos se vendan pronto para así poder rescatar la Casa de la Cultura. ¿Qué piensas hacer con esos recursos prioritariamente? Bueno, más que todo pintura, comprar pinturas, comprar bombillos, arreglar la parte del ornato del Frente de la Casa de la Cultura, invertir también, si se puede, en instrumentos musicales como 4 para darle apertura a las clases de 4 que tenemos pensado dar, pero no tenemos los materiales, no tenemos los instrumentos, y eso nos va a ayudar mucho también a costear los instrumentos para que los niños vengan y tengan su instrumento gratuitamente y puedan ver sus clases de música sin ningún problema. ¿Estás abierto también a algunas colaboraciones que puedan hacer algunas otras instituciones, así que tú dependas de la gobernación, en el caso de la alcaldía del municipio de Manero, el alcalde Morel David, que lo tienes de vecino? Claro que sí, bueno, estamos prestos a recibir todo el apoyo que sea necesario, estamos acá en pro de la cultura, en pro del desarrollo de la música, de la danza, estamos recibiendo aporte de toda la gente de Nueva Esparta, esperemos recibir toda la colaboración también de nuestra comunidad de Pampatar, que principalmente es quien debería abocarse al apoyo y al rescate de nuestros sitios culturales para darle vida y tengan sus hijos un espacio donde puedan distraerse, puedan tener una recreación. Además, esto tiene no solo esta casa, tiene la parte del teatro que tienen acá disponible, que tendrían que ubicar acá, a ti. ¿El horario de esta Casa de la Cultura ya con esta exposición que tienes? Sí, bueno, tenemos ahorita desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, vamos a estar abriendo lunes, martes y miércoles de Semana Santa, luego posteriormente, culmina Semana Santa, abriremos nuestro horario normal, que es de 8 de la mañana a 12 del día y después de 1 de la tarde a 5 de la tarde, para todos los turistas y todos los que estén prestos a visitarnos y a colaborar acá en la Casa de la Cultura. Me imagino que después tendrás como ruta también de muchos artistas plásticos del Estado y los que nos visiten en la isla de Margarita. Sí, sí, bueno, estamos prestos a recibir todos los artistas que quieran exhibir sus obras, estamos ya haciendo una agenda de convenios, enlaces, claro que sí, para que todos los artistas poráneos y locales puedan mostrar sus obras y puedan también exhibir su trabajo, claro, y lo único que sí le pedimos es que se acerquen, que confíen en nosotros porque estamos acá para cumplir esta hermosa labor que es enaltecer y desarrollar esta Casa de la Cultura. Para el lente de Bajo la Lupa, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, la Casa de la Cultura hace pocos meses se abrió el Instagram que es arroba casa de la cultura MPM, Casa de la Cultura Manipulación Maneiro, y mi red personal que es arroba joseleonoficial en Instagram y todas las redes sociales. Por allí pueden ver el trabajo que se está realizando acá en la Casa de la Cultura, todo lo que hemos emprendido, el trabajo que vamos haciendo a lo largo de los meses. Entonces, pueden visitarnos por allí y constatar todo lo que se hace. ¿Y el número de teléfono? Porque quizás algunos colegios de otros municipios también quieran venir a realizar una visita guiada por ti. Claro, claro que sí, 044-384-9563, 044-384-9563, pueden llamar sin ningún compromiso, aquí lo vamos a recibir con todos los brazos abiertos. También tenemos el Teatro Luis Villalba Villalba, que estamos buscando también rescatarlo para que... ¿Y no está disponible en estos momentos? Sí está disponible, no contamos ahorita con los aires acondicionados, pero sí está disponible para... ¿Qué aforo tiene? ¿Cómo? ¿Aforo? ¿Cuánta capacidad para cuántas personas? Para 130 personas tiene ahorita, entonces podemos recibirlo con todo el cariño del mundo también. ¿En las mañanas? Porque está más fresca la cosa. Sí, en las mañanas y a mitad, y después pasando la tarde también... Porque tiene iluminación. Sí, tiene su iluminación, estamos buscando el rescate también de toda la parte eléctrica, y ya por acá nos vino el señor Gintin Narváez, ya nos hizo una inspección de la electricidad. Bueno, estamos poco a poco con cada... Granito a granito. Sí, con cada aporte que nos van dando, vamos buscando la forma de rescatar este espacio. Bueno, es José León, artista del Estado Nueva Esparca, ahora coordinador de la Casa de la Cultura, Manuel Plácido Maneiro, realizándole esta invitación. Bueno, despídete. ¡Chau! ¡Chau!